La policía de la Ciudad de Buenos Aires está volviendo a colocar el vallado. Los efectivos de la Guardia de Infantería avanzan con los escudos y lograron otra vez montar este vallado que se había derribado por parte de estos grupos de izquierda que se habían acercado hasta la puerta de la legislatura. Ahí avanza la policía de la... bueno... Hay algunos gases, apenas algunos nomás. Ahí está la policía que se está replegando con los escudos. Y los bastones... Bueno, ahí está... Ahí está el acrimón. Refríjate en algún lugar, seguro. Ahí está la policía de la ciudad invitando a... Ahí está la policía de la ciudad, entonces replegada otra vez, como les contaba. Con los escudos están también los efectivos con las camisetas color bordeaux, que son los que habitualmente se ven en la calle. Y la Guardia de Infantería con los escudos y los cascos replegándose sobre la calle Perú, que es la calle peatonal donde está la puerta principal de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Insisto con esto y me parece muy importante destacar. Es un pequeño grupo y vamos a nombrar porque es nuestra función informar con precisión y correctamente. Es un pequeñísimo grupo del MST y de los partidos de izquierda los que se acercaron a este lugar. El resto de la gente sigue manifestándose de manera pacífica sobre la Diagonal Sur. Este pequeño grupo es el que en una distracción policial derribó el vallado que habían colocado de manera transversal en la calle Perú. La policía lo que hizo fue restablecer el vallado. Sí, Guillermo. Ahí encapuchado. A ver, hay una chica que habla con el policía. A ver. ¿Está cerca? Sí, es bastante complejo, Guillermo, porque la verdad que el olor que dejan estos gases hace imposible poder... Si me acerco, ahora vamos a escuchar. No te voy a respetar, no te voy a respetar, no te voy a respetar si no te pasás por el fin. No te respeto, no te respeto, no te respeto. Quieres cerrar la educación pública, defenderte de la justicia. Eso es lo que hay que decir. Es una vergüenza, son una vergüenza. Acá estamos los estudiantes, los estudiantes. Bueno, ahí hay una manifestante que le está gritando a la policía. Al lado hay un encapuchado. Yo les quiero contar todo. Al lado de ella hay un encapuchado. Algunos están con las caras tapadas, con algunos pañuelos, hay encapuchados también, otros con gorra. Guille, insisto con esto. Son un grupo muy pequeño de la izquierda que llevan las banderas del MST y de grupos menores. Pero digo, para no me...